¿Qué expectativa espera en este debut de Copa Argentina? No, bueno, con la misma expectativa que arrancamos todos los partidos, todos los torneos, estamos convencidos de que vamos a hacer un buen partido, creo que hicimos una gran pretemporada y bueno, vamos a ver qué propone el rival y bueno, hacer nuestro juego. ¿Ha podido mantener el plantel? Me imagino que eso para ustedes también está bueno, porque ya se conocen básicamente todos. Sí, sí, obviamente que es importante, ya creo que la base se viene manteniendo hace tiempo y bueno, creo que eso es lo más importante. Lucas, yo te quiero preguntar, ¿qué saben del equipo mendocino? ¿Y cómo piensan que viene la Copa Libertadores? Que falta poco, ya probó un Cruzeiro también. No, bueno, sabemos que se les fueron muchos jugadores, que subieron algunos juveniles, y así que bueno, creo que va a ser un partido lindo, porque sabemos que hizo un buen torneo y va a proponer un buen juego, así que nosotros vamos a ser lo nuestro, que es lo importante. Lucas, me imagino que ustedes ven redes sociales, ven medios, todo, saben, por más que haya cautela. ¿Qué te provoca que pueda llegar Pablo Díaz a River? No, bueno, sabemos la jerarquía que tiene Pablo Díaz, un jugador de selección, creo que le puede aportar mucho al equipo. Es muy bueno también que en cada mercado de pases siempre sea algún jugador así puntual que venga o que no venga ninguno, eso habla mucho de la confianza que le tiene a este plantel también del técnico. Sí, sí, bueno, sabemos que hay un plantel de muy buenos jugadores y venga o no alguien, creo que hay material para pelear todos los frentes. ¿A ustedes también esto les da tranquilidad saber que confía tanto el entrenador en ustedes, que son pocas las incorporaciones que se hacen habitualmente? Sí, bueno, es importante, creo que venimos manteniendo una base y, bueno, este plantel sabe lo que quiere y pelear cosas importantes. Es importante también la Copa Argentina, como la Libertadores, como el torneo, que falta muy poquito para que arranque, pero ¿cómo evalúas esta pretemporada que están haciendo? ¿Lo que fue la gira y lo que puede llegar a ser mañana? No, como dije antes, hicimos una gran pretemporada, hicimos dos muy buenos partidos y vamos a tratar de seguir proponiendo lo que venimos haciendo para lo que viene. Lucas, a partir de mañana se va a hablar mucho del tema del TAS. ¿Ustedes están concentrados en lo suyo o preocupa todo lo que pueda pasar que nada tiene que ver con lo futbolístico? No, nosotros estamos metidos ahora en el partido de mañana y lo que viene más adelante. ¿En algún momento se te pasó por la cabeza que le podían llegar a sacar la Copa Libertadores a River o te parece una locura? No, nosotros no nos metemos en eso.